Antes de salir, pon la canela de esta manera y despídete de la pobreza. Imagina que algo tan sencillo y accesible como la canela podría ser el cambio que necesitas para despedirte de la pobreza. Sí, esa especie que tienes en tu cocina y que usas para darle sabor a tus postres podría ser tu billete hacia la abundancia. Pero ¿cómo? Hoy te voy a mostrar un ritual específico con canela que debes hacer antes de salir de casa. Un gesto simple que ha sido pasado de generación en generación en algunas culturas como un poderoso atractor de riqueza. Te explicaré paso a paso cómo colocar la canela, en qué momento del día es más efectivo y por qué esta técnica podría ser justo lo que estabas buscando para abrir las puertas a la prosperidad. Además, te contaré el origen de esta práctica y cómo las propiedades de la canela pueden influir no solo en tu economía, sino también en tu energía en general. Si sientes que la pobreza ha sido tu sombra, por más tiempo que puedes recordar, este video es para ti. Prepárate para cambiar tu suerte y darle la bienvenida a la riqueza con algo tan maravilloso y simple como la canela. Vamos a descubrir juntos cómo hacerlo. Es importante que tomes en cuenta dos cosas. Primero, que tienes que vivir el presente. Para que esto funcione, siempre hay que vivir el presente. Si nosotros vamos a tener ansiedad para ver si esto nos ha resultado, o vamos a estar diciendo, bueno, pero nosotros hemos sido pobres siempre y no vamos a lograr cambios en nuestra vida, pues simplemente no vamos a obtener nada por mucha técnica que apliquemos. Tenemos que estar concentrados en el presente para tener una emoción de que estamos haciendo algo diferente que va a cambiar nuestra vida de verdad. Recuerda que la verdadera riqueza está aquí, en el estado de la mente y en el estado de tu espíritu. Por eso es muy importante que todo esto lo complementes con meditaciones y con gratitud. Siempre tienes que ser agradecido para todo esto. Tienes que ser agradecido para saber que estás recibiendo, aunque no lo tengas todavía en la mano, está llegando a tu vida las cosas que quieres. Pero tienes que agradecer las antemano. Cuando uno agradece, tiene una emoción muy especial. Porque tú solo agradeces normalmente cuando te dan algo. Por lo tanto, ya tienes la emoción de tener, de tenencia. No tienes la emoción de escasez, es que no lo tengo. Entonces, cuando tú agradeces para tu efecto energético y tu conexión con el universo, estás agradeciendo. Por lo tanto, estás diciendo que lo tienes. Y si lo tienes, el universo te está demostrando además satisfacción que lo tienes. Y si tienes esas dos cosas, agradeciendo, diciendo que lo tienes, estás mostrando satisfacción, el universo te va a dar más cosas que van a vibrar en la misma frecuencia y te van a hacer sentir de la misma manera, que es lo que pasa al contrario. Si sientes de manera negativa, pues el universo te va a dar cosas que te hagan vibrar de esa manera negativa porque tú eres el dueño de lo que pidas al universo. Pidas bueno o malo, el universo no va a clasificar. No, es que esto es bueno o malo, no lo voy a dar. No, es un asunto terrenal, pensar que cosas son buenas o son malas. Los pasos para esta técnica son tres. Primero vamos a hacer el preparativo y el estado mental. Luego vamos a consagrar la canela y vamos a hacer la escritura de intenciones. Y por último, la parte de la visualización y la gratitud. Son tres pasos importantes, porque la canela tiene un simbolismo espiritual muy fuerte que es de purificación, protección y prosperidad, ante todo prosperidad. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los elementos e ingredientes que necesites para realizar esta técnica? Canela en polvo, papel blanco y bolígrafo, efero, pluma, como se conozca en tu país. Una vela, preferiblemente colores verdes, dorados, amarillos, cualquiera de esos colores que representan siempre la prosperidad y la abundancia. Elementos simbólicos de prosperidad pueden ser fotos de riqueza, imágenes que te hagan sentir que eres próspero. Pero solo decides tú, tienes tú que ver qué imágenes te hacen sentir próspero, te hacen sentir abundante y si tienes allí, pues mucho mejor. Y trata de crear un ambiente, te dijimos que tenemos que preparar un ambiente, un ambiente con música, con música que te guste, siempre música suave, no estridente, no una música que pueda causar energías negativas, etc. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, Franci. Franci se enfocó en la intención de atraer clientes a su salón de belleza y mejorar sus ganancias. Claro, siguió la técnica con dedicación, desde la preparación del espacio hasta la consagración de la canela y la escritura de sus metas económicas. Semanas después de realizar la técnica, Franci experimentó un notable aumento en la clientela. Este cambio no solo mejoró su ganancia, sino que también mejoró su parte espiritual, se empezó a sentir muy positiva y esto obviamente la conectó más con lo material. Para Franci la clave del éxito fue la combinación de su clara intención, estuvo muy clara su intención, sabía lo que quería, el acto simbólico de tener fe y el esfuerzo continuo con su trabajo, pues obviamente siguió accionando, no es que cerró el salón de belleza y después empezó a ganar dinero, no, eso no iba a pasar de esa manera. Esta experiencia la revitalizó en su negocio y le demostró que la alineación de acciones, intenciones y prácticas espirituales puede dar grandes resultados. Pero no solo Franci lo hizo así, también lo hizo de esta manera Antonio. Antonio tenía problemas personales y de dinero y atraído por la promesa de equilibrio y esperanza que ofrecía la técnica con canela, decidió probarla como un medio para encontrar paz interior y mejorar su situación económica a través de la técnica. Buscaba no solo la prosperidad económica, sino también un estado de serenidad que le permitiera manejar mejor su desarrollo, sus desafíos, los problemas que estaba teniendo. Pues con esa ansiedad no lograba encontrar cómo solucionar todo esto. Se concentró en visualizar el futuro donde sus problemas económicos estaban resueltos y cómo se estaban resolviendo y donde se sentía que estaba viviendo con mucha tranquilidad. Con el tiempo, los cambios en la parte de la percepción y la capacidad para enfrentarlos fue maravillosa. Empezó a enfrentar mucho mejor los cambios, empezó a sentirse mucho más poderoso, con mucha más energía, con mucha capacidad de decisión, con mucho saber que lo que estaba haciendo estaba bien hecho y esto logró que Antonio cambiara definitivamente su vida con esta técnica de la canela. Entonces, ¿cómo se hace la técnica? Vamos a, primero es preparar el espacio, es elegir un lugar tranquilo donde encender una vela, esa vela que dijimos que tenías que tener y poner la música de fondo, poner esa música agradable que a ti te guste, que no sea estridente, que no produzca malas vibraciones, una música agradable que te permita hacer lo que dijimos al principio de los pasos, la preparación del espacio. Luego debemos prepararnos mentalmente. Cuando queremos hacer algo como una técnica, es bueno que estemos tranquilos, que estemos equilibrados energéticamente y para eso es bueno hacer una preparación mental. Y la forma más cómoda y más fácil, más a la mano de todo el mundo para hacer una preparación mental es meditar durante unos minutos. Centrarte solamente en la respiración y visualizar que hay energía de prosperidad a tu alrededor. No necesitas más nada, no es un problema que dejes de pensar, que no te vengan pensamientos, eso no existe. Te pueden venir pensamientos y tú no que te des cuenta que estás pensando en otra cosa, vuelves a tu respiración y a la visualización de la prosperidad y la abundancia. Luego vamos a consagrar la canela. La canela la tienes que tener metida en un recipiente, vamos a tomar el recipiente en nuestras manos y vamos a consagrar la canela. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imprimirla de la intención de abundancia y prosperidad. Teniendo la canela acá, vamos a sentir como la abundancia y prosperidad empieza a estar a nuestro alrededor, empieza a estar dentro de nosotros, empieza a estar con nosotros, empieza a estar con las personas en nuestro entorno, empieza a estar en nuestro hogar, en nuestro negocio, en nuestro trabajo. Tenemos que empezar a sentir esa emoción, es muy importante sentir la emoción. Recuerda que sin emoción es muy difícil lograr que estas técnicas funcionen. Consagrada la canela, debemos escribir las metas financieras o aquellos que estamos buscando, los deseos de papel de forma específica y positiva. Es decir, estoy ganando mucho dinero, estoy ganando mil dólares más o estoy mejorando 100% de mi problema con el hígado o con el corazón o con la circulación o con la tensión. De manera específica, te acabo de decir, tienes que escribir de manera específica aquello que quieras, aquello que realmente quieres. La gente me pregunta a veces en los comentarios, ¿puedo pedir 40 cosas? No, no puedes pedir 40 cosas. No podemos confundir al universo, ¿no? O sea, vamos a pedir una cosa. Después de que logremos esta, pedimos otra. Además que tampoco es nuestro esclavo del universo para estar co-creando con nosotros simplemente. Vamos a verlo de esa manera, aunque es un sinsentido lo que estoy diciendo, pero es así, ¿no? O sea, tengamos un poquito de sentido común, ¿ok? Agarra el papel, lo colocas en un lugar y agarra canela de esa misma que consagraste y empolvorea, ¿ok? Empolvorea el papel respirando profundamente y sintiendo esa emoción que sentiste antes cuando consagraste la canela. Tienes que sentir esa emoción, sientes esa emoción que sentiste cuando consagraste la canela. Inspirado de esa manera, sintiendo la emoción, siente la emoción y vas echando canela. Vas echando, no vayas a hacer un reguero de canela, ¿no? Vas echando muy poquitico, vas soltando poquitito, 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 poquitito de canela sobre el papel. Cuando lo tengas, dobles el papel dejando la canela adentro, ¿ok? Y lo guardas antes de salir de tu casa en un lugar especial. Porque antes de salir de la casa, salgamos, nosotros somos los que estamos provocando energéticamente que esto suceda, alejémonos para que esas energías permitan desarrollarse y permitan integrarse a nuestro hogar y que cuando nosotros volvamos, nos emprenden completamente. Por lo tanto, te invito a que lo hagas antes de salir de tu casa. Cuando dejaste el papel envuelto con la canela adentro y con el deseo escrito, que lo colocaste en un lugar especial que tú sentiste que era el ideal, que puede ser un rincón izquierdo de tu casa, que puede ser un lugar donde guardas el dinero. Hay lugares muy especiales que he dicho en otros contenidos, en otros videos de esta comunidad, Amigos Amigas Prósperes, que puedes ir a buscar. Pues entonces, agradece, simplemente darle gracias al universo y a la canela. Agradece al alimento que te está ayudando y al universo que es el que va a co-crear contigo, ¿ok? Y sal con esa alegría y esa actitud de saberte una persona próspera. Y verás cómo las cosas van a empezar a suceder. Ahora, como amigo próspero, amiga próspera que eres de esta comunidad, escribe en comentarios. Purifico mi vida con canela. Empieza a decirle al universo que quieres co-crear con él y lo vas a hacer con canela. Es muy importante que copies todo lo que yo dije y lo hagas paso a paso bien hechito para que no te equivoques y te des resultados. Pero antes de copiarle, darle un dedito arriba, un me gusta a este video. Es importante para la comunidad de Amigos Amigas Prósperas. También compártelo, compártelo por las redes sociales, compártelo por WhatsApp. Llegar este contenido a personas que tú sabes que le va a ayudar muchísimo. Ahora sí, después de hacer eso, paras el video, lo retrocedes, copias, vas parando, copiando, copiando, cada una de las cosas, cada uno de los elementos, cada uno de los pasos a pasos, para que no falles, porque si fallas, nada funciona. Si tú haces mal una receta cuando estás en la cocina y no echas los ingredientes como es, pues te va a salir mal, se te va a saber mal, va a estar muy salado, va a estar insípida, va a tener este condimento de más o de menos, va a cambiar el sabor. Igual pasa con esto. Y luego regresa hasta acá porque el video que está saliendo aquí te lo puedes ir a ver inmediatamente clicando con la puntita del dedo o con la puntita del mouse para aprender mucho más para tu desarrollo personal y crecimiento espiritual. Amigo y amiga próspera, un abrazo de prosperidad.